Hola, buenas, estamos aquí otra vez en Shadows Mordor, espero que sea el último capítulo de este juego. Vamos a... Un segundito que siempre está esta mierda yendo por saco. Veintinueve horas aquí reventando el corto, claro que sí. Un día correrá con ellos y será un valiente montará de Gondor. O zapatero o músico. Zapatero. Un segundito, estoy listo, ya sabéis. Es un rollete. Ya. Ya. Ahora sí, vale, perdona. Bueno, ya lo he dicho, ahora ya tengo aquí yo 200 coreitas y... Tengo aquí uno... Dos, tres, vamos. Vamos a tener una fiesta montada. Vale, esto es eso, vamos a hacernos estas misiones. Primero quiero esperar a que venga un compañero. Y ahora pues le daremos a esto. De momento vamos a venir aquí. Vamos a hacer alguna visión de esta, si se puede. Y si no, pues nada. Que por cierto, esto se puede hacer... El genito de Sauron se puede mandar a esta gente, a ver. No se puede mandar aquí a por urgente tío, que... Pues no se. No se puede. No se puede. No se puede. Vale, a ver. A ver, a ver si se va claro, porque viene de otro juego ancho. Es una maeda de esto. Vale, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Vale. Vamos a venir aquí. Vale, vale. Y ya lo quiero. Si has ganado un poco de de Impacto en laσηse. suena, eh, de pues, me he gogado a baton ya basta que camino seguimos lucha sorpresa fuerte sorpresa vamos, vamos ahí viene ahí viene que viene, que viene si, ¿verdad? ah, toco para mí otro amiguete claro, que sí el montarán sabe que somos demasiado para él que queréis, si estén todos si, si ha estado controlados este gilipichis, ¿o qué? vale, hoy sí que me gustaría coger esta mierda, tío, porque, oye más que nada, porque antes de pasarme lo me gustaría coger todo a ver, ¿dónde es? ¿por ahí? vale, hoy vale vale vamos para adentro este es el último de falta la guerra que se avecina se extenderá por toda la tierra media muchos poderes están preparando sus piezas las fortalezas que nos obligan a construir si te pasas de la raya te despeñejo la llama de otro juego que es totalmente distinto las formas investigando sordo literalmente sordo la gente no está ganando servicio el día ¡Suscríbete! ¿Ya está? ¿Qué ocurre? ¿No lo verás? ¡Suscríbete! Me piro de aquí ¿A dónde corren? Claro que sí Vale Pero te digo que le estoy esperando a este hombre Entonces no quiero avanzar mucho Así que bueno, más o menos por aquí una vuelta Y si vamos a intentar hacer alguna misión de estas, ¿no? Aunque hay varias misiones que no puedo hacerlas Porque ya las tengo cogidos a los tíos Y luego de repente me dice Coge a no sé quién, ¿sabes? Y resulta que ya le tengo Eh... Le tengo a mi equipo, vamos Le tengo dominado, ¿no? Madre mía, como peor es Solete, claro que sí Solete, Solete Está mirando mal en toda la cara, chaval, no es que voy Vale, supuestamente esto es una ejecución Vaya, vaya Traidores y cobardes a los que matan Y claro, esto es tanto controlados Y yo no voy a matarle, ¿sabes? En todo caso Me voy a cargar a los... A los tontos, para que sea... Ya está Y ya está Y ahora estuve ahí, ¿no? Mira, este. Ya está Y este es... ¿como se llama este...? Mira, este, ya está ZUMUK esos estúpidos en Rack se lo merecían ZUMUK ZUMUK muchas gracias ZUMUK este es el duelo vale claro que si claro que si si estas por ahí dímelo para para saberlo Dragon 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 a ver un segundito voy a tener aquí la luz ay como estaba quedando ahí hay gente ahí ¿no? vas a morir y yo me llevaré tu cadáver para jugar con él cállate es hora de que nos matemos no 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 vamos vale ¿Dónde está este? Por aquí ¡No, no! Eso no le deis, coño Madre mía Madre mía, madre mía, qué estropicios que la mando aquí Tranquilos A ver, necesitamos una planta A tu casa, tú dame información Madre mía, qué puto mono ese Madre mía, todos estos son amiguetes Si es que tengo a todo dios aquí cogido, mancho Madre mía, vamos para arriba ¿Dónde coño está Supuestamente esto, tío? ¿Dónde coño está? Venga, y la menda No, no, no La forma de dónde está la puta quest, tronco Supuestamente marca aquí, pero no la veo Hasta ahí, joder Es que ese gato Pero ese gato me río Eh, soldados Uníos a mí O moriréis Estamos ocupados Ve a molestar a otros No, 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 no No, no, no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo suyo sería ir de espaldas A por no sé qué Vamos a ir por partes Vamos a quitar aquí a la gentuza esta Vale Sé que este no era, pero bueno Vale, es que lo es Ese, mira a este Estos tres están mirando Aquel parece más solitario Y aquel también, vale, hasta ahí llego Vale Vale, aquí despejamos esto un poco Vale, a tu casa Vale, ese es amiguete Así que no problema Vamos a ver qué más hay por aquí Vale, vale ¡Vuela mal! ¡Espera! ¡Huele mal! pasadas, si vuelve lo mataremos vale ya me quedan que susto vale, una flechita bueno, en realidad tengo tope vale, ahora la movida es esta, vale esta es la movida no veo nada con esto que te venía vale, a ver, este es que claro, aquí lo que te digo estos están mirando entre ellos entonces mi pregunta es si me cargo a estos si me cargo a este si me cargo a este se mosquearán, irán a ver o algo ah, mira, que se puede atraer vale, vale, vale vale, vale, no me acordaba yo de esto no, 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 no no, 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 no no vale, vale, vale pero por lo menos más o menos vale, vale más o menos lo tengo ya lo he visto como se hace que no es poco vale, vale aquí viene todo Dios, ¿no? ya ves hola hasta luego uy vale, vale para que haya venido gente eso no me las esperaba yo cabrón vale 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 a tu casa por lo menos ya hemos visto visto, visto ya está, ¿no? bueno a tu casa vale vale estamos, flechas flechas, flechas pues va esta ya las he cogido y ya se han gastado, ¿no? sube coño joder que rayada de botones tío tengo un cacao maravillado 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 vale 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 ahí está es tonto la polla esto de los guardias y ahora por aquí vale tu casa tu casa tu casa mazo de peña eh ahora hay dos criaturas que destripar la aparición y su caragor ¿sera? vale vale ya estamos donde estábamos antes vale a lo mejor no hay que matarlos, ¿no? pero a mí me gusta dejar esto limpito vale eso está por aquí limpio, limpio vale eso están ahí no sé para qué vengo aquí pero yo que sé a veces te voy a limpiar esas no quiero sorpresas como antes vale la torre ha regresado misión falida, ¿por qué? porque me ha visto mi propio mi propio bicho madre mía, chicos madre mía, madre mía vamos a ir a por este, tío a ver si este es más sencillo o qué cojones pasa, tío ay, dios mío menú desastre menú paquete, macho es que se me va fatal eso, tío pero bueno es lo que hay yo espero pasármelo y hacerlo pero no es tan fácil como parece bueno, pero vamos para mí, claro venga, anda, vamos espero que este sea más fácil ponen ahí marca los caudillos entonces hay que a ver si los marcamos a todos venga, tío uno facilito, coño prueba que no temes a las armas vale, eso es matar sin que te den ni sin que te den ¿no ves? este entre comillas es fácil ¿sabes? cae uno patando creo que se ha movido algo venga, ahí me vendrá afuera hola 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 salta de aquí, chico madre mía si, va a tocar tú la campana de mis cojas va a tocar a ver, la cabeza ven, ven, ven ven, ven vamos a tu casa vale bueno, hay gente ahí arriba que, bueno me preocupa bastante poco vale, vamos a buscar gente por ahí a que reventa yo mató a tu casa Hola, señor Usted ¿Qué ha sido eso? Se me ha enterado, ¿no? Madre mía Ahí va Y viene el tonto a la polla Con la lancita de los huevos Y te da Me cago en tu puta madre Esta fama, madre mía, chico, ¿eh? No te muevas Joder, macho, ahí no me sale ni una, tío No me sale nada, macho Prueba que no temes Un hijo de puta, sí, sí ¿Sabes lo que te digo? Que la voy a liar, pero pardísima Llamad aquí a quien queráis Venga, llamad a quien queráis No te vayas, hombre, no te vayas Bueno, lo que sí que voy a hacer es Estos arqueros, o sea, los lanteros Vale, ¿y aquí qué pasa? Eh, ¿qué pasa, Robert Reford? Vale, lo que pasa Vale Bueno, si os lo mato con las flechas, ¿sabes? Que tampoco pasa nada Pero yo que sé, era por hacerlo más Pero vamos, se coge aquí, ¿sabes? Y se olía pardísima ¿Dónde está? ¿Hay más? ¿Hay nadie por aquí? Ahí está, coño Toma Vale, a ver si a este le convertimos Tengo que convertir Vamos a por él Está muy solete Amigos para siempre Ni no ni Buah, maestro en combate Empezamos bien Vale, vale Vale, vale Ven aquí, ven aquí No sé por qué no explotan esas mierdas No sé por qué no explotan esas mierdas Buah, estoy en la estufa Quieto, quieto, quieto Vais Buah Ahora viene maza de peña Ahora sí Ahora sí ¿Qué tal, coño? ¡Me como corre como la perra! A ver si ahora le puedo mordar Vale, ya está Ya está acojonado Y ahora sí que pilla Quita, coño En medio ¿Qué hace? ¡Me encanta! Ahora, ahora, cógele, cógele Ahí, ahí Toma, ya tengo otro Vamos ya para la muchaca Uno más para la colección Claro que sí Vale, ahora Ahora queda El hijoputa este, macho Bueno Es un cigarrito Para liberar tensiones Madre mía Un segundito, eh, gente Ese fumador pues es lo que tiene, ¿no? Que toma ese dos Dos minutitos Para hacerse un cigarrito Muy rico, muy fresquito Vale, pues nada Lo que te digo Ahora nos queda aquí el colega Que me cago en la puta, tío Ya voy a decir otro Pero lo que vamos a hacer es Atraer a la gente Entonces, atraerle a algún sitio De alguna manera Y hacerle el lío Porque si vas de cara Como que tal, ¿no? Entonces Vamos a ver A ver como cojones Como cojones hacemos esto No se puede ignorar un reto En forma de traición ¡Va, venga, venga! Liberamos tensión, liberamos tensión Liberamos tensión Flecha hasta la cabeza ¡Claro que sí! ¡Oye, oye, oye! No gastan más flechas, ¿sabes? Sí, tengo aquí el tonto Apoyo a este Tenemos los arqueros Estos Para tu casa Vale Baja Tito 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 Es que Es que he gastado pocas flechas, tío Me da cosa cogerla Vale, paso Venga Pues entonces lo que te digo También nuestro amigo Nos jode La misión también O sea que Aquí Aquí parece que en el momento Pues estoy tranquilito Nosotros a lo de siempre, ¿no? Vamos por aquí Mira tu casa Vale Y aquí tengo un problema Y aquí tengo un problema Con estos tres Unormales Bueno, yo creo que estos sí que son las mejores soluciones Mándalos a su casa, ¿no? Vamos Corre, corre Corre por tu vida Ay, que marrón Ay, que marrón Ay, que marrón Ay, que marrón ¿Dónde está el gilipollas este ahí? Si, ¿verdad? Está borracho, tío ¿En tu casa, coño? Vale, vale Vale, entonces, yo ahora cojo No quiero que vengas Vale Uy Vale, se da la vuelta Uy, uy, uy Qué marrón, qué marrón, qué marrón Es que donde coño ha salido, tío Uy, uy Hay gente ahí arriba, tío Uh, estoy acojonado, estoy acojonado Uh Pues están esos ahí, tío, que me dan un mal rollo Bueno Bueno, parece que se están tocando Uy, uy No, no, no ¿Dónde me estás viendo? Saliendo, saliendo Uy, uy Uy, uy No, 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 no No me joda la partida, eh Uy, uy Uy, uy, uy El viento, supongo Límpiate las orejas Siempre estás oyendo conmigo Vamos bien, vamos bien Vamos con calma A hacerlo bien Porque no quiero cagarla, eh Solo me falta un paquete mal Que si se consigue irle por detrás Que si se consigue irle por detrás Que viene, que viene Que viene, que viene Bueno, ahora hay que controlarle, bueno Que viene con un palado, eh Si no, ahora No, no No, no No corras, eh Tú no corras, eh Tú no corras, estáte aquí Y lo que me has hecho Esta vez No tendré compasión Bueno Se mosquea, ¿no? Y la mía Pues no, no Si no, no No, no No, no No, no No, no Ya estamos con los... Con los... Con los corre, corre ¡Qué tal, coño! ¿Y yo para qué voy agachado, tío? Venga, coño ¿Qué tal, coño? ¡Farta! Ahí va ¡Mona, se gil! ¡No, no lo mates! Ahora se ha muerto uno de los... Vale, vale No, no me mates, no me mates ¡Dominad, dominad! ¡Ya está! Ya está con todos ¡Jijiji! Me queda con todo el ejército ¡Es que os fío es! ¡Dejaréis! ¡Toma ya, chaval! ¿Y este quién es? Este es malete ¡Ah, vale! Este es el hijo puto este que deja ahí fuera, claro ¡Vamos a por él! Tranquilo, no corráis Vale, está ahí Vale, vamos a... ¡Baja, baja! ¡Ha escapado! ¡Qué hijoputa, eh! ¡Puto morigón! ¡Y aquí no me ha matado a un coleguita mío! ¡Qué pena! Ya ha muerto uno Pero bueno ¡Ah! ¡Ah, no! Pues ya se ha abierto esta. Vale, pues nada, vamos para allá, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Venga! Mil metros para allá. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre! ¡Que va! ¡No me imagino hacer esto ya! ¡Yuuuh! ¡Uuuuh! ¡Corre el notas, eh! ¡Marece el puto Usain Bolt! ¡Se tiene una cara de mala hostia! Queremos darte las gracias por ayudarnos, capitán. Nunca pensé que mis actividades pudieran ser tan bien valoradas por la reina, mi señora. Están aquí. Porcos, no son buenos pasajeros. Tranquilos, son tus amiguetes. Estaba por ahí reclutando un poquito de gente. Toda la tribu. Hasta que me saca de la polla, básicamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Te estoy lleno. Te debemos la vida, ¿vale? Solo confine esta locura. Para ahora... Que amigos, ¿no? Un poquito feos. ¡Pam, pam, pam! ¿Todos son míos estos? No. 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 No pasa que no. 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 Y yo con los míos, claro que sí. No, no. No. ¿Cuántos de nuestros hermanos han caído bajo su espada? ¿Murieron en vano? ¿O los vengaremos aquí, en este paso? Pero supuestamente los Uruhai no era la primera vez que se hacían que tocando a Saruman en las dos torres, y esto es mucho antes, ¿no? Supuestamente, o ya existían los Uruhai. Vale. ¡Vamos ya! ¡Todos aquí! ¡Todos a salvo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una escala de China aquí, pero vamos! ¡Venga, muy rica! ¡Venga ahí, cabeza afuera! ¡Venga ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder, qué duro es este! ¡Sí! ¡Lo podemos hablar ahora! ¿Le podemos coger a este también? ¡Más allá que no! ¡Se lo han encargado, ¿sabes? ¡Poya es! ¡Más allá que se ha ido! ¡Sanma aquí la de la de Sakinte! ¡Mierda la peña, eh! ¡Claro que sí! ¡Vamos ya! ¡Vamos a poner el ojo vivo este! ¡Ahí va! ¡Esto qué coño! ¡Vale, vale! ¡Ah, pues no parece que hay nadie! ¡Oh, perro! ¡Vale, vale! Este me suena a haber visto que ya que no estuve viendo ya un chaval jugando a esto y este es un cabroncete ¿Se crea que me dio un palo por el culo? ¡Sí! Sí ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! Esto es obra de la torre La mano negra te estaba buscando Pero para mí será un gran placer Entregarme en vez Que píale como por detrás o algo así No sé, no sé No estoy muy seguro Inclínate ante mí ¡Tú! Hazlo y te entregaré al Señor Escudo Intanto No nos inclinamos ante nadie ¡Ja, ja, 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 ja! El Señor Oscuro te perdona ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, puto animal este, eh! Vuelve con él Y despréndete De este cadáver humano Levántate Y lucha No es necesario, Vltarán. Kerenbrimbor es tu maldición. Él te... ¡Silencio! ...y puede liberarte en cualquier momento. Sí, Montana. Eso es lo que eres. Un recipiente para el hacedor de anillos. Bueno, me se ha levantado, tío. Como desees. Si no, me voy a... Bueno, el chico ya tengo ocho minutos. Vale. Es una trampa. El silencio nos invita. ¿Qué es esta? Porque sí te escuchan, loco. Ven a mí, caballer. Vale, pues creo que no lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Ahora sí. Ay, ay. Ay, ay. Hasta que enciendas que ese es el lugar que nunca... ...debes... ...abandonar. ...es loco. No era casi. No. No era casi. ahora es el malo no volverás a ver a tu familia alguien puede más ahora, a tu casa ¡Uma! 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 ¿Qué sigue yo? ¡Uma! ¿Os acaso no? ¡Venga! ¡Hasta de eso! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 ¡Hostia, chaval! Ha reventado una perra, ¿eh? Me engañaste Fue obra de Sauron Fue obra tuya Debería haber muerto Con mi familia Creía que querías verganza Puedo dejarte Pero solo hay un modo De cerrar el círculo Falta la mano negra No por mucho Con mis colegas, claro que sí Esto ya no me suena, ¿eh? No sé ya dónde tengo que ir No sé si nada No sé si nada Uh, se me ha caído el pitirolo ¿Ya está? Nurn está ardiendo Debemos volver con la reina Marwen La mano negra ha estado aquí ¿Puedo? ¿Hola? Ah, vale A ver, ahí Vale, interesante Cogemos a este Ok Vamos Vamos Este es aquí con la fogata No soy digno de tu Encantación ¿Por qué luchas? Prontos estaremos juntos Para ver si vengo Pronto Que le brimba Pronto Pronto Las bestias No, el puto Galo Galo Galo, Galo Pero nosotros Se lo quitamos a ellas No, el puto Galo No, el puto Sí, ¿no? O sea que este era Mordor, ¿no? O sea, Sauron, perdón. Le forja el anillo y luego se pira, ¿no? Vale, vale. ¡Gol, hijoputa! ¡Gol, este! ¡Dónde es... ¡El tesoro es nuestro! ¡Nuestra! Sauron sabe que estamos aquí. No le hagamos esperar. Eso, eso. Vamos a saldarle. El monte del destino. Toma ya. Vale, petarazo, ¿no? Venga, y vamos en un este. Claro que sí. Venga. Joder. A ver qué tal va, porque... Grabando y con los tirones que pega me da un miedo, pero vamos. Señor de los dones. ¡Vamos! Señor de los dones. Ahí están nuestros jefes. Claro que sí. Siente el verdadero poder de la aparición. Sí, no. Tú vayas de lo que hay. Joder, hay un guardo, tú. Nos vamos a liar a hostias. Nos vamos a liar a hostias, pero a hostia parda. Ha sido un honor servir a la torre. Clavaré tu cabeza en los pinchos de la puerta negra por lo que has hecho. Ya es. Vale, mira chicos, qué cantidad de gente hay aquí. Tercera mano, la primera, su puta. Me voy a quedarme a todos. ¡Atadas! Sal de aquí, sal de aquí. A ver. Uno. Joder. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Este no sé quién es, pero este va a pillar. Joder, es que para qué te pones el medio, ¿no? Joder, otro, va a ver. ¡Venga, venga, 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 venga! Sí, ¿verdad? Pues toma, puñetazo en la boca. No, este no, que es el primero. Yo quiero matar a los... Bueno, vale. A ver, a ver. Ven aquí, ven aquí, sí, ven, ven. Ven aquí, machote. ¿Viste, se podría convertir? No, este no. Acaba de una vez. A tu casa. No, estos no. ¡Hola! En la venta afuera. A ver, más gente. Vale, vale, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, este es el primero. Estos son buenos. Se han cagado todo ya. Madre mía. Menos máquinas. Vale. Qué guapo, ¿eh? Traer aquí a 200 tíos. La pena es que sea así un poquito corto, ¿no? Es que claro, bajé aquí con toda la tropa. Madre mía, la que han liado los colegas. Nos hemos separado. Se han muerto. Sauron sigue débil. Sin el poder del anillo único o su hacedor, no podrá cobrar forma. Quedará atrapado dentro de Mordor, reducido a un ojo de llamas confinado en su torre oscura. Y el fin puedo morir sin que nadie me vende. Más previa. ¿y como coño se sube aquí el día? ¿por aquí? es que a mi me cuesta ver las cosas tengo un complejo, el síndrome de Down si no, este escala, salta, te corta cabezas está hecho, está hecho un crack bueno, ¿y este? no tiene pinta de tener mala leche toma sí, ¿no? sí, es como pilla el Shauron, ¿no? sí ya la has cagado con todo el equipo está bajo está, claro sí, ¿no? toma toma, toma toma no el señor oscuro te dio una segunda oportunidad para estar a su lado ahora yo no te doy elección hoy estaremos juntos en la muerte así sea sí, ¿no? sí, ¿no? sí, ¿no? ataca ahora a Talion no podré detenerlo mucho más tiempo talion, mi amor pronto estaremos juntos para siempre esto me huele al final a tufa la mano negra de Saúl ha muerto la costa citeria nos llama esta ya no es nuestra lucha he intentado combatirlo y es imposible de verdad podrías descansar toda la eternidad sabiendo que pudiste detenerlo y no hiciste nada es hora de que haya ya no me voy vamos ya tiene la música de Conor bueno pues este ha sido este maravilloso juego no está mal no está mal no está mal me ha gustado mucho ahora este juego mucho vale pues nada pues para los que queráis y tal ahora pues jugaré un poquito al Marvel y me ha pedido un compañero para que se lo vea para que se lo enseñe y bueno así lo haremos así que pues por supuesto lo primero muchísimas gracias por estar ahí claro que sí y nada espero que os haya gustado el vídeo el juego espero que tanto como a mí y nada es que la polla pues sí pues sí pues nada lo he dicho vale gente espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis el número games en YouTube si queréis pasar por ahí os suscribís os dais a los likes a los vídeos y todas esas cosillas vale lo pesas que somos siempre o bien a través del twist el colazoncito que siempre se agradece un montón vale nos vemos ahora y nada que vaya todo bien y hasta ahora